Bueno amigos, pues aquí estamos nosotros como siempre muy contentos, agradecidos con Dios y especialmente, pues ahorita vamos ahí en el comercial de Miraflores, ya todos están emocionados ahí, Vivi, Vivi también ahí va conmigo, muy contenta, mis mis hermanos, pues ahí vamos a ir a jugar maquinitas, es el propósito de hoy, ir a jugar máquinas, ahí vamos a ver, a ver, qué tal es y conocer a ustedes, de lo bonito de este comercial que luce por acá. A este lado tenemos el que es Tikal Futura, a ver amigos, como aquí es Tikal Futura, a ver, hay una comercial de Tikal, está cerca, la verdad está cerca, con Miraflores está muy cerca, está como una cuadra máximo, entonces ahorita vamos a ingresar ahí, vamos a caminar por aquí a la calle, pues la verdad voy un poco de temor, sí, voy un poco temoroso acá, porque sinceramente, aquí está, bueno, aquí está dura la situación, dijo alguien va a estar pilas, vamos a hacer uno aquí, porque, vamos a entrar, ahí dice Miraflores, bienvenidos a Miraflores, ya nos vamos a ingresar acá, queda una moneda para el señor, hay algo que es eso, dejemos algo ahí, bueno, sale, un señor ahí, dejamos algo, vamos a ingresar, 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 vamos a ingresar aquí, a ver, hay de bueno por acá, ya que, este comercial es muy conocido, es muy conocido, vamos a ingresar, vamos a ingresar, bueno, a mi me parece súper bien, espero que no nos pare en la mano, ya que, ya que, ahí, ya que, ahí, ya que, no entiendo por qué, por qué dicen de que, eh, no grabemos, bueno, digamos, un problema ahorita nos dijeron que no grabáramos ahí, que no sé qué, que no sé cuándo, va, no sé cuáles son las fraylas y políticas de ellos, va, sinceramente, les digo de, eh, lamentable, es muy lamentable, va, porque, enciendos, iba a vivir, para ellos mejor la publicidad, va, vengo así que onda, va, y es un gran beneficio para ellos, ya porque le están haciendo como publicidad, para que, la publicidad de ley, sí, para que las demás personas, pues, vean, verdad, y vengan a visitarlos, a comprar, y no sé, eh, por qué ellos son así, pero, bueno, ellos ya sabrán por qué, pero, nosotros ahí, nos respetamos, va, sin voz, no queda de otra, va, y la vamos a entrar en comercial, a ver qué pasa, la verdad está muy bonita, dije, hoy estamos a un, un bonito día, un atardecer, calidad, bien fresco, eh, les digo de, eh, mucha actividad, aquí en la ciudad capital, pues, nosotros, pues, ahí muy activo, también, vivo a Guatemala, pues, presente, ahí, miren, amigos, bienvenidos, a Miraflores, bueno, vamos a entrar, aquí, a Miraflores, bueno, vamos a entrar, aquí, a Miraflores, es, son los juegos, son los juegos, sí, la verdad que a mí me parece súper bien, pueden ver toda esta cantidad, bien, amigos, cómo luce acá, calidad bien, sí, la verdad que son, son muchas personas, que chiquito, es que comercial, a Miraflores, está súper bien, está bien chido, chiquito, me parece bien, vamos a subir aquí, aquí, allá al otro lado, pero que es y aqui que onda? hay una rica como rifas o algo asi mira amigos, un trencito para que quiera ir a pasear a rondear todo excelente bueno vamos a ver vamos a subirlo por ahi mira amigos vamos subiendo aqui las escaleras mira mis compañeros ahi esta muy bonito todo la verdad esta muy bonito vea como luce el comercial de miraflores asi es como luce y el tercer piso 1,2 y tercer piso el nivel le tiene la verdad que esta calidad vamos a ir a los juegos vamos a ir vamos a ir a jugar vamos a ir a jugar maquinitas a ver que tal yo creo que si un poquito hay un cinepolis vamos a ir a la parte vamos a ir a jugar maquinitas bueno si la verdad que me parece super bien estoy emocionada como es ese comercial que llega? me llega si hay chapulines hay actividades si la verdad que si hay carrusel vamos a ir por alla vamos a ir a ver vamos a ir a ver el carrusel esta muy bonito vea amigos hay todo tipo de ropa de lo mas caro vamos a ir por aqui cuidado hay una multitud de gente la verdad que si hay bastantes personas por aca esta en tres actividades bueno la verdad que es excelente un comercial bien cool en actividades si esta en en muchas actividades hay de toda clase de ropa zapatos tenis sandalias, facones de todo restaurantes cines hay cinepolis aqui hay muchos la verdad que es lleno de esto la verdad que es comercial la familia los niños con los amigos o la novia o la novia o el novio la vi si porque vi vamos a ver esta muy bonito mira amigo si luce bien mira este es el mare se marear ahora vivi 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 esta muy bonito esta muy bonito mira la niña muy contenta mira la niña muy contenta bueno vamos a seguir caminando y compartiéndole compartiéndole esto muy bonito si esta grande comercial esta muy grande bueno miren esta calidad vamos a ver vamos a ver aqui al fondo esta grande esta grande bueno amigos para aquellos que no conocía el Mirafronico ya invitados aqui en la ciudad capital esto queda por zona 11 zona 11 queda esto esta ubicado este lugar y la verdad si a mi lo personal si me gusta esta excelente y Cal Futura tambien esta muy bonito esta lleno de comercio pero la verdad si es caro muchacho y Cal Futura si hasta en dólares le hablan a uno y dios mio yo ni voy a comer carburita como que esta mas dura la situación si la verdad que ahi si es una dura la situación porque imaginate en dólares como que no muy para nosotros en dólares como que cae ahi vamos a romper ahi vamos a romper esa pareja vamos a romper esa pareja vamos a romper esa pareja esta bregado una lato ahi solo gana ahi estan los pillones para ver una peli en familia cabal bueno vamos a recoger un poco sobre aca de este lado la verdad que todo luce muy bonito mucha actividad mucho comercio mira aca vamos a ver una panoramica ahi como se ve hay unos sillones como descalzadores mira puedes querer descalzar calidad asi tranquilamente la verdad esta muy bonito vamos a ver a este lado como luce si esta calidad chilero si esta calidad chilero y hay de todo y pis lo hace falta bueno si la verdad que si asi dinero lo que hace falta porque para enamorarse uno de muchas cosas que hay aqui hay de todo hay variedad la verdad que si hay de todo un poquito les digo que ah esta calidad pero bueno de modo algun dia voy a hacer algun dia voy a hacer algun dia voy a hacer olocho o menos en mi esquino algun dia voy a hacer pelo liso jajaja vamos a hacer pelo liso bueno vamos vamos a caminar aqui vamos a ir compartiendo siempre aqui lo bonito este comercial esta calidad bueno hoy nos escapamos un poco de nuestra aldea de jabalí dijimos no nos vamos a ir a darle una vuelta a la capitana echando un vueltazo a ver que tal como nos recibe la ciudad y la verdad si nos esta recibiendo de una manera muy especial en la cual pues aqui andamos con los compañeros Axel y Vivi muy contentos muy emocionados ya ni gana de irse para la aldea jajaja la verdad si ya no a Vivi no yo me quiero regresar para la aldea porque aqui de todo se me antoja ah no en serio aqui de todo se le antoja si aqui de todo se le antoja aqui de todo se le antoja aqui de todo y la verdad ya no hay ninguno ni que ver ya sinceramente y lo peor es que no lo puedes ver ni todo porque de todo se te antoja ah dejo de perder me perdieron a mi esperate dejo de perder que vale? que vale? disculpe que vale? 169 169 169 169 169 tiene algun descuento o no? ah ahora y estos flips? 189 va bueno ahora vamos a probar la laptop gracias me perdieron hay que comprar una de un producto casi en pis si un chave si aqui no podemos comprar nada caro porque si yo mira sortemos aqui ay se me canse ay ay dios mire bueno amigos y vean como luce esto para uno mejor luce todo muy bonito la verdad la verdad la verdad calidad vean amigos sabes? que pense yo? los carros de judec pero cuando lo visto son de verdad estos son carros de venta ahí están vendiendo carros algún día me iré a sacar uno de aquí si algún día me acuerdo una foto me iré a sacar quién mas seguro no? pues esta calidad el lugar amigo esta chulo este lugar invitados a vivir Sí, invitamos a ir para ir a visitar este lugar. Sí, invitamos a todos los amigos que quieran venir a conocer. O si ya conocen, pueden venir a recordarnos. Es muy cierto. Es muy cierto. Ay, ay, perdón. Es muy cierto. Bueno, vamos a ir caminando nosotros ahí, recorriendo. Aunque la verdad solo en vuelta, en vuelta, ya no es comercial, no vamos a comprar nada. Bueno, sí, la verdad que nosotros, pues, no vamos a comprar nada, pero lo bueno es que les vamos a dar a conocer a ustedes, amigos. No podemos comprar la mayor cosa ni nada, por cuenta nada, verdad, porque aquí es muy caro y... Bueno, sí, amigos, hay cosas a la alcance del bolsillo, pero como que, por un momento, vamos a esperar. Venga, amigos, allá al fondo tenemos restaurantes. Vean cómo luce por allá. Wow, me lo creo. Allá abajo los niños están divirtiéndose a lo grande. Están pasando bien los chiquillos ahí. No, pues que bien. Que bien, que bien. Que bien, que bien. Que bien por ellos. Yo en mi infancia, yo jugaba con palos, jugaba yo. Sí, por eso me quedo viendo para allá abajo, y me quedo siempre hacia arriba. La verdad. Porque bueno, yo en mis tiempos, yo jugaba con... con tierra. Y bueno, Axel, enamorado, te miro yo. Es enamorado. Ha enamorado, Axel va. Axel anda muy callado, como que... ¿Qué onda, Axel? Como que el frío le está haciendo mal a Axel, ya que... Lo veo muy callado al compañero, Axel. ¿De verdad que por el frío anda muy callado o anda enamorado? Me imagino que las dos cosas. Las dos cosas, va. Sí. Bueno, la verdad, así, Lucy. Ay, 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 ay. Hola. Me voy a llevar para el tebrante. Muñeca. Muñeca enojada. Bueno, de ahí para arriba, a ver. No sé quién saber. Mejor no subo ahí, pero no voy a bajar. Bueno. Estábamos sin a jugar... No, estábamos sin a jugar máquinas, va. Sí. Vamos a ir a jugar máquinas. Vamos a ir a jugar máquinas ahí, a ver qué tal nos va. Ven, amigos, a todos. Esos fanáticos del sport. Ay, sí. A ir a jugar ahí. Qué caras. Sí, está bonito. La verdad, te digo, es que no se siente el día, eh. Sí, la verdad. No se siente el día. Y Axel ya andan... También gativo ahí, que no quiere ya... Ay, sí. Y uno le habla a Axel, se le va la onda ya. No, porque está en... Hay botas. Hay botas, ven. Hay sombreros de pura lana. Ay, qué bonito. Hay de todo, hay de todo. Y hay de todo, amigos. Hay para todo tipo de gusto. Aquí hay, claro. Sí, aquí hay. Vamos a caminar por aquí. Aquí, solo aquí, en ventas. Sí, está lleno, está lleno. Mucho comercio, mucho comercio. Cuidado a la nena, cuidado al nene. Hola. Hola, nene. Sí. Vamos a caminar por acá. Vamos a caminar. Vamos a ver. Vamos a subir, vamos a subir al área de los juegos. Sí. ¿Está allá? Eso es lo que esperaba. Adelante nos pasamos. Eso es lo que esperaba. Eso hace mucho tiempo. Ahora nos vamos a divertir a los grandes compañeros. A jugar. A jugar. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? Es para acá, es para acá. Aquí ya me perdí yo. Yo digo que es para acá. Cuidado, cuidado. Una chinita ahí, una taiwanita. Ya se lo decía. Los vamos para Taiwán. Taiwán, Japón, donde siempre nos vamos. Mira. Qué bonita las bolsas. Una bolsita, como 150 van las bolsas. No creas, son más caras. Pues aquí. No, arriba, abajo, allá. Porque esos en la calle van en 150. Imagínate aquí están en algo. Si, pueden ser del mismo material y todo, pero... Mira, este señor te hace el masaje, mira. ¿En serio? ¿Tienes? Yo creo que está. No sé si, a ver, 10 la hora. O 20 la hora. Está bien. Un buen masaje que te hagas. Me quedo dormido. Dormida. Un buen masaje. Ya no siento. Ya no siento nada, dijo Loro. Me dejan perdida por aquí. La verdad, la calidad. La calidad. Bueno, amigos. Aquí mira Guatemala presente. Muy contento. Muy emocionado. Desalmado. Y molestando. Viendo todo un poquito. Y, pues, compartiendo con los compañeros. Ya en lo de todos los días. Un salón que gusta para los niños. Oh, genial. Qué es cierto. Vamos a ver por aquí. Aquí los... Aquí los niños, que no paran de... No paran de jugar ahí. Mira ese niño está emocionado jugando ahí. Ya vamos a llegar. Está largo. Está grande esto, amigos. La verdad, está grande. Está grande. Está espectacular. Bueno, vamos a ver un... Wow. Vamos a ver. Todo luce muy bonito. El chico. Pero aquí es un lugar muy especial para... Gracias a la novia. Mucha gente. Pasear. ¿A pasear? A pasear por aquí. A comer muy caro. Ah, no. No es posible yo. Porque eres la novia para acá. Pero le voy a decir que... Que desayude de una vez. 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 Ah, que almuerce de una vez. Que desayude de una vez. Que desayude también. Que desayude también. Que desayude de una vez. Y a muchos chacanes. Ahí sale caro. Sí, sale caro. Todo muy caro. Exacto. Le voy a decir que almuerce. Ay, mira esa muchachola. Hola. Wow. Miñeca guapa. Por Dios. La mujer me robó el corazón. Mucha. En verdad. Ella me lo robó. Yo no, ella no. Ella me lo robó a mí. Es diferente. Dios santo. Me lo voy a llevar para Viva Guatemala. LV. Sí. La colomba que hay detrás. Está en calidad. ¿Cuál? Super bonita. Si te portas bien, te traigo la otra. Por favor. Vamos, subamos bien. Solo para que lo miren. Cabal. Bueno. Vamos a subir aquí al área de los juegos. Vamos a ir a jugar allá. Vamos a ir. Ay. 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 Se tiene que pasar de largo. Hay algo de comercial acá. Hay de calidad todo eso. Vean. Mira ahí. Mira esa multitud. Ya vamos a llegar ahí. Así es la calidad. Bueno. Vamos a ir a jugar máquinas. El área de juegos electrónicos. Vamos a ir a jugar. Vamos a ir a jugar. Vamos. Mira ahí. Ahí está. Ya llegamos. Ya llegamos. Bueno. Vamos a ir. Ahí está. Hasta atrás. Me dejaron ya para todos. Vamos a ver. Bueno. Vamos a la segunda grabación amigos. Ayメal. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.